No hay más que caricaturas. Ah, sí es cierto, qué padre. El llamado de Ultratumba. Uy, esta película debe estar buenísima. Ey. Híjole, ¿cómo me gustaría ver hoy el llamado de Ultratumba? Pues si quieres vamos al cine. No, si de querer sí quiero. Pero como tú ya quedaste de ir a jugar domino con Flavio. Pues le digo que no puedo porque me voy a ir al cine contigo. ¿Le vas a decir eso? ¡Ay! ¡Qué bueno que no soy tu amigo, eh! Porque a mí no me gustaría que me hicieras estas bajezas que le haces al pobre de Flavio. Es que a él no le importa. ¿Le dices la verdad y después no te reclama ni te chantajea? No. Ah, ay, ay, por Dios. ¿Cómo crees que no te va a reprochar cuando se entere que no fuiste al domino con él porque preferiste ir al cine conmigo? No, claro que no. Está bien. Está bien. Si tanto quieres, pues vamos al cine. Yo no soy nadie para quitarte las ganas de hacer lo que a ti se te dé la gana. Ok. ¿Me cayó? Hola, Federica. Excel se está durmiendo. Ah, perdón. Solamente venía a avisarle al Ludovico que no voy a ir al domino hoy en la noche. Lo que pasa es que voy con Martín al teatro. Ah, bien. Yo le digo. Gracias. Por cierto, él tampoco iba a poder ir. Ah, bueno, gracias. Yo lo veo mañana, ¿eh? Oye, pero no creas que es porque no quiere estar contigo, ¿eh? Lo que pasa es que tiene un problema. No es un gran problema, pero sí. Se siente un poco mal. Ah, bueno, pues que se mejore y dile que lo del dominó lo dejamos para el próximo jueves. Sí, sí. Lo que pasa es que está en el baño porque a su tía le dio peritonitis cerebral al saber que su hijo había perdido un testículo. Y lo peor es que el testículo que perdió ni era de él, sino del laboratorio de donación de órganos donde trabajaba. Y pues obviamente corrieron al muchachito y no le dieron la liquidación que esperaba. Y con ese dinero iban a pagar ocho meses de renta que debían. Y entonces le llamaron a Ludovico para que, para que él vendiera un riñón y así pudieran pagar las deudas. Bueno, ya me voy, ¿eh? Pero, pero Ludovico no podía vender el riñón porque, porque lo tenía lleno. Y por eso fue al baño. Sí, entiendo, entiendo, ¿eh? No importa. Yo lo veo mañana en la oficina. ¿Eh? Pero no vayas a creer que es porque... ¡Vámonos, mi amor! ¡Ay! Nada más déjame avisarle a Flavio que no hubo en la noche al dominó. No, ya le dije yo. Acaba de venir y ya le avisé. ¡Ay, qué bueno! ¡Vámonos! ¿Va a ir al cine? Ay, yo también quiero ir. Ándale, ma, llévame al cine. ¡A mí también! No, no, porque no han terminado su tarea. Yo, yo ya la terminé, ma, mira. Ay, hija, no seas soberbia. Seguro que tú haces la tarea perfecta solo para hacer sentir mal a tus hermanos y humillarlos. Sí, baby. ¿Qué, no la puedes hacer un poco menos rápido, menos limpia? Tienes que aprender a ser humilde, hija. ¡Ya, cámete! ¡Ya, cámete! ¿Y están bien estos resultados? Ay, pa, yo qué sé. Pero no creo que estén tan mal, porque muchas veces le atino. Menos, su tarea está horrible y muy mal hecha. Pero le hicimos rápido. No, eso sí. Hay que felicitarlos. Ándale, pues allí, menú. Sí, acuérdate que yo te puedo ayudar a comprar los boletos sin hacer tanta fila. Bueno, está bien. Vamos. ¡Eh! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Mi bonza, mi hijito. ¡Uy, qué niño! A ver, mi hijita, a ver, siéntate ahí, ahorita nos alcanzas. A ver, baby. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, mi bonita! Mira nada más qué cola tan grande. ¡Uy, se van a acabar los boletos para el llamado de ultratumba! Ay, Ludo, Viquito, vas. Ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, ma. Listo, pa. ¿Tiene boletos para el llamado de ultratumba? Sí, señor. ¿Cuántos? Sí. Mira qué buena promoción. Sexo y alcohol gratis. ¿Cómo que sexo y alcohol gratis? Sí. Aquí dice, este jueves, mamás y bebés gratis. Excel, sí, ya nos vamos a adelantar para apartar los lugares. Yo voy por dulces y palomitas. Sí. Buenas noches, soy Casilda. ¿Qué vas a llevar, amigo? Yo quiero unas gomitas. Y a mí me da unas palomitas de maíz chicas. No tenemos palomitas de maíz chicas, amigo. Entonces, unas palomitas medianas. Tampoco tenemos palomitas de maíz medianas, amigo. ¿Entonces? Solo tenemos palomitas tamaño grande, mega, enorme, inconmensurable, inmenso, gigante y ultra. ¿Qué vas a llevar, amigo? ¿Cuáles son las palomitas más chicas que tiene? Las más chicas que tenemos son las grandes, amigo. ¿Y cuáles son las medianas? Tenemos cinco medianas. Las mega, las enormes, las inconmensurables, las inmensas y las gigantes. Pero las más medianas que tenemos son las inconmensurables. ¿Qué vas a llevar, amigo? A ver, entonces, ¿cuáles palomitas son las chicas y cuáles son las grandes? Pues es obvio, amigo. Las más chicas son las grandes y las más grandes son las ultra. ¿Y no sería más fácil llamarlas palomitas chicas, medianas y grandes? Solo tenemos tamaño grande, mega, enorme, inconmensurable, inmenso, gigante y ultra. ¿Qué vas a llevar, amigo? Déjame unas palomitas inconmensurables y un refresco grande. Tu refresco grande por un peso más te lo podemos convertir en mega. ¿Entonces el grande no es el grande? No, el grande es el mediano. ¿Y el tamaño chico? El menos inconmensurable que tenemos es el enorme. Eh, sí, está bien. ¿Me podría dar unos chachitos, por favor? ¿No compraste yo unas gomitas, hijo? Sí, pa, pero es que las gomitas no caben en mi cervatana. Ya las me di, mira. Yo, 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 yo quiero un helado de vainilla con chispas de limón. No, 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 mejor unos chocolates de bombón rellenos de cacahuate. No, 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 mejor unas gomitas garapiñadas cubiertas de fresa. No, 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 mejor. Ay, Junior, ¿ya viste la cola que hay allá atrás? Sí, pa, pero todavía no estoy en edad de interesarme en las mujeres. Ya, dele al niño lo que pidió. Ay, tome aquí esta pasada. Oye, pa, yo, yo quiero... Ay, no, no, ya, 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 ¿no viví? Por Dios, hija, ¿no te das cuenta todo lo que he gastado y todavía quieres más? No tienes llenadera, tú, de veras. Sí, pa, yo me permitas. Órale. No, por favor. Cóllate. ¿Por qué? Cóllate. ¡Ya llegué! ¡Ludovicito! Eso lo iba a gritar yo. Me ganaste. Yo también. ¿Dónde están? Eso se acabó. Eso se acabó. Con permiso. Con permiso. Con permiso, con permiso. Con permiso, perdón. Gracias. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Camila Beluche, somos toda la paz. Beluche Binsworth presenta... El llamado de ultradura. No, no, no me maten. No. Claro que lo haré. Soy el asesino. Pa, el asesino es malo o bueno. Bueno. Ah. Quítate esa máscara. Ya sé quién eres. ¿Quién? ¿Quién? ¿El que vende los chicharrones? ¿El de la oficina? Sí. Y te voy a eliminar. ¿Sabes por qué? Sí, ya sé que te debo tres bolsitas de chicharrones, dos de papas y unos churritos. Pero te pago mañana. ¡Cállate! Te juro que mañana en la oficina te pago. No, no. ¿Qué vas a hacer con esa cuerda? Voy a colgarte. ¡No! 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 No, por favor. No, voy al baño. Ahorita regreso. Con permiso. Ay, ay, ay. Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. ¡Patrona, patrona! ¡Ah, perdón! ¡Patrona! Cuando termine de hacer pipí me compra un refresco. Porque su marido vio en que le compró a sus hijos y a mí nada. Eso se acabó. Eso se acabó. Todo tu dinero será mío. Tendré el placer de asesinarte cuando yo quiera. ¡Oh! ¡Me estás arrancando, papá! ¡Me va a dar un infarto! Ay, ya me mojé. Siempre decían que... ¿Qué dice Ludo, viejito, pa? Nada. ¿Qué dice Junior, pa? Nada. Me preguntó que qué habías dicho tú. ¿Yo? ¿A qué hora yo no dije nada? Eso fue lo que le dije. Que no habías dicho nada. ¿Qué dice Ludo, viejito, pa? Nada, hijo, nada. Ay, ¿cómo no? Ahora sí yo clarito vi que te estaba diciendo algo. Me preguntó que qué habías dicho tú. Y le dije que me habías preguntado que qué había dicho él. ¿Y qué te dijo? Que él no dijo nada. ¿Cómo que no dijo nada? Si yo clarito lo vi hablando. Además, tú me dijiste que él había preguntado que qué había dicho yo. No, Junior. ¿Pá? Lo que... ¿Qué dice Junior? ¿Qué dice Ludo, viejito, pa? Ya, Junior, cállate. Luego le pregunta. Hija, hija, por favor. Ten un poco de respeto por la gente. Ya, Vivi. No estés en el cine. Hable y hable, caramba. Ya. ¿Ya ves, hija? Estás molestando a todo el cine, por Dios. Es muy molesto estar viendo la película y que alguien esté a hable y hable y chichén, chichén. Con permiso, con permiso. Con permiso, con permiso, con permiso, con permiso. Con permiso, con permiso. Gracias. Hija, ¿qué pasó? ¿Por qué la muchacha está manchada de sangre? Porque el que trae la máscara encerró a todas las exploradoras en el sótano. Pero la chava de Rosa se pudo escapar porque el asesino estaba distraído. Entonces el jorobado la persiguió y la llevó al lago para que no le avisara a la policía. Sí, 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 pero ¿quién es el asesino? Ay, pues, ¿quién sabe? Manu se ha quitado la máscara. No sé ni por qué te pregunto si tú nunca sabes nada. Yo sé quién está detrás de esa máscara. El asesino es Díaz. Ay, hija, por Dios. ¿Estás viendo que van a decir quién es el asesino y tú estornudando? ¿No puedes quedarte callado un segundo, hija? Digo, respeta a toda esta gente que pagó su boleto, caramba. Ay, hijita, ya no escuchamos quién es el asesino por andar regañándote. Ya ni la friegas. Piensa en los demás. ¿Estás como hace rato con los dulces? No te das cuenta de todo lo que das tú y todavía quieres más. No tienes llenadera, tú, de veras. Ay, baby, ¿por qué no eres una niña normal? De veras que ya ni la muelas. Estás como hace rato con los dulces, de veras.